La previa del compromiso, hoy juega el equipo de Everton ante Audaxaliano, campeonato de Itaú 20-24, fecha 7, arrancamos, comenzamos, ya jugamos, ya vivimos, la simulación, la previa del compromiso, un Everton que viene de caer por 4 goles a 1 ante Colo Colo, pero eso lo causó por las expulsiones que tuvo en el partido, mientras que el equipo de Audaxaliano viene de caer ante el equipo pirata Coquín Bonido por la cuenta mínima, así es, y ojo que a preocuparse el Audax necesita sumar rápidamente porque está en zona en zona de descenso con 4 unidades, y Everton está en la posición número 8, o sea tiene 8 puntos, está en la posición también número 9, ahí está Méndez, avanza Méndez en la vuelta, viene el centro a Ríos, está el cabezazo defensivo del equipo de Audax, le va quedando a Ríos, Ríos va saliendo con Collado, a correr Collado, viene Collado, avanza Collado, abriendo cancha con Piña, viene el contragolpe de Aldo que salió, pasando vital y terreno, viene Piña para la salida, fue en salida, fue en salida buscando atrás para Ríos, aparece Ríos buscando, aguanta Ríos, viene el centro de Ríos buscando por el medio a Piña, cabezazo defensivo, le va quedando a Fernández, Fernández, Fernández saliendo con Bentancur, Bentancur buscando, aguanta Bentancur pasando mitad de terreno, pelota salida con cambio de frente para la banda derecha, para Martínez, aparece Martínez por este sector, viene Martínez, viene, aguanta Martínez buscando a Fernández, Fernández jugando con Kianco Martínez, Martínez va a correr, jugando a banda derecha, viene el centro de Ríos, está el cabezazo, la va sacando al lado Axaliano, el balón se va a ir al córner, hay tiro, hay tiro de esquina para el equipo de Everton de Miña del Mar, no señores, solamente saque de portería, dice el árbitro, jugando rápidamente con Rojas, Rojas buscando, avanza Rojas por banda derecha, buscando a Rodríguez, Rodríguez buscando de primera con Ríos, aparece Ríos, pasando Ríos, paso Ríos por Hiltrado, fue en salida, Ríos, Ríos, siempre Ríos, perdió, Fernández la va teniendo, Fernández abriendo con Villagrán, Villagrán abriendo para Méndez, aparece Méndez buscando a Villagrán, el balón muy largo, la recupera Méndez, le va quedando a Bentancur, aparece Bentancur, la pierde con Ortiz, ahí aparece Ríos, viene Ríos, cambia de frente por banda derecha con Rojas, aparece Rojas abriendo para Rodríguez, aguanta Rodríguez el balón, ahora Ríos, viene Ríos, fue en salida, fue en salida para aguantarla, la deja pasar, pero está Burriaga, está atento a la defensa, le va quedando llegando González, González que fue suspendido ante Colo Colo, así que no va a estar este partido, le queda Fernández, Fernández para Martínez, viene Martínez, viene Martínez por el medio con Fernández, Fernández aguantando, viene Fernández, se hace la pausa, abriendo para Ríos, aquí está, pelotazo largo para Méndez, viene Méndez de primera con Bentancur, Bentancur, Bentancur aguanta la vueltita, le pega al arco, atento, 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 el portero del Aude, el saliano que no se complica, va saliendo rápido, atento, Rojas, Ríos, Rojas, avanza Rojas, pelotazo largo a Ríos, va buscando, fue en salida, balón la va ganando el equipo del Everton, Ollansur, pelotazo largo para Bentancur, Bentancur, Villagrán, aparece Villagrán, Baeza, Bal, terminó, terminó el primer tiempo, Everton cero, Audex, saliendo cero por ahora, rápido, un rápido encuentro, estamos sin gol, estamos igualados, cero a cero por ahora, pero un partido de bastantes, de bastante movimiento de pelota, pero por ahora, no hay, no hay peligro en los arcos, Torres, Torres, saliendo con Villanueva, Villanueva atrás para Torres, Torres contratando, pelotazo largo a Ríos, buscando, fue en salida, fue en salida, buscaba, la va perdiendo, le va quedando a esta burriaga, esta burriaga llega, llegó corriendo, ese balón apurado, va saliendo con Campos, Campos, pelotazo largo, buscando a Martínez, el balón la roba a Rui Friem, buscando Villanueva, aparece Martínez, arriba para Bentancur, de primera, de cabeza para Ríos, bonita pelota, vienen tres, atacan tres, viene, viene Ríos, el centro arriba para Méndez, muy largo, muy fuerte ese centro, el balón se va a ir afuera, no más, habrá saque, saque de manos para el equipo de Laudax, juega rápidamente, le va estando a Ríos, Ríos con Torres, saliendo Torres, pelotazo largo arriba, buscando a Rodríguez, el balón la va recuperando nuevamente el equipo de Laudax Aliano, aquí está Méndez, Méndez para Fernández, viene el equipo de Everton, viene Martínez, viene Everforever, viene Everforever, buscando Martínez por banda derecha, aguanta Martínez, puede tirar el centro, tienen tres jugadores, tres jugadores, viene Martínez, despega el centro, arriba, está el cabezazo de Bentancur, gol, gol, ever, ever, Everforever, Everforever, Everton, Everton de Niña del Mar, apareció el primero, señores, el centro se demoraba, buscaba, ya estaban nerviosos los hinchas Villamarinos, viene el centro arriba y Bentancur, Bentancur salta como si nada, arriba, cabezazo, nada que hacer, esto está, esto está por ahora, uno por cero, lo gana Everton, señores, 63 de partido, Bentancur, Bentancur de cabeza, le gana a todos, y coloca el primero, el uno a cero por ahora, para Everton, va saliendo Audax Aliano, fue en salida arriba, el balón dividido, va Villagra intentando, la va perdiendo, le va asqueando a Ríos, a buscar Ríos, juega atrás para Rojas, aparece Rojas, Largo buscando, fue en salida, Largo buscando, fue en salida, no encuentra nadie, vuelve a recuperar el equipo de la Audax, se va a buscar el empate, viene con Rojas, empieza a adelantar Lina, le queda Rodríguez, Rodríguez y el centro, salía el portero, y ojo que ahí la saca la defensa, y sale el equipo de Everton, y viene Bentancur, Bentancur de contragolpe, ataca uno, defiende en cuatro, viene Bentancur, hace la pausita buscando a Villagrán, aquí está Villagrán, tiene que abrir la cancha para Martínez, y viene Martínez, viene Martínez, viene Martínez, el centro de Martínez, cambia de frente para Baeza, por banda izquierda, Baeza dentro de la área, el centro de arriba, cabezazo, gol, un gol, Martandavínez del Mar, apareció el goleador, apareció Bentancur para colocar el segundo, el 2 a 0, tremendo, centro, centro, de derecha, izquierda, la va bajando, viene el centro, dentro del área, el cabezazo de Bentancur, que deja el portero pasado, y coloca, sí, coloca el 2 a 0 para el equipo, para el equipo de Everton de Mía del Mar, en 79 minutos de partido, lo gana con tranquilidad ahora el equipo, el equipo Villamarino aquí en casa, largo arriba, buscando, viene, fue en salida, ah, la va sacando Leiberton, Bentancur, Bentancur para Villagrán, y ojo Bentancur, que es la figura por ahora, corre Bentancur, buscando, galeando a línea izquierda, viene Bentancur, viene, buscando Bentancur, hace la pausita, buscando el centro arriba, el cabezazo defensivo, el gol pasado le queda a Gifrey, Gifrey que va a reventar, buscando arriba, fue en salida, va a la baja, Yarsun, Yarsun, pelotazo largo, verá Bentancur, Bentancur va al salto, no llega, le queda Villagra, aquí aparece Méndez, busca Méndez, busca, busca para Baeza, aparece Baeza, viene Baeza, viene Baeza, viene el centro arriba, está, de pechito la va bajando Torres, el balón se va afuera señores, saque de esquina, saque de esquina para Everton, última jugada de partido, viene Villanueva, viene el centro arriba, viene, viene Ríos, Ríos con el centro, jugando en corto, parece Fernández, Fernández tira el centro, eso es la última, viene Fernández, aguanta Fernández el balón, sigue Fernández atrás para Ríos, el balón va a terminar, se va a terminar, se va a terminar el partido, viene Ríos, va a dar la última al árbitro, juega más atrás, Villagra, Bentancur, Bentancur y la vuelta, le pega al arco, gol de Bentancur señores, para cerrar, para cerrar el estadio, para cerrar el Sausalito señores, Everton 3, Audexaliano 0, 90 más 6 de partido, Bentancur y el tercero, Bentancur y el hat-trick, Bentancur, Bentancur para una noche mágica, una noche inolvidable, fecha 7 del campeonato nacional, simulador previa del compromiso, Everton 3, Audexaliano 0, para cerrar el estadio este gol, para irse con tranquilidad a casa, y esto se va a terminar señores, final, 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 final del partido, final de la previa, Everton 3, Audexaliano 0, hasta la próxima, chao, chao.